Otra noche estoy aquí, acordándome de ti Escuchando una canción, muy triste en mi habitación El recuerdo de tu amor, me hace mucho sufrir Me lastima el corazón No acabo de comprender, que fue lo que sucedió Si todo marchaba bien, de pronto todo acabó No sé cuál fue la razón Yo necesito una explicación A lo mejor te faltó valor Lo que sentías no era amor Y ahora sufro desilusión Tal vez solo querías olvidar El mal recuerdo de un mal amor Me ilusionaste y ahora por eso Las consecuencias las pago yo Todo es muy triste en mi habitación Porque yo fui aquel que perdió Me enamoré y ese fue mi error Yo necesito una explicación Yo necesito una explicación A lo mejor te faltó valor Lo que sentías no era amor Y ahora sufro desilusión Y ahora sufro desilusión Porque yo fui aquel que perdió Porque yo fui aquel que perdió